A todas y todos los habitantes del municipio de Comunfor Pueblo Mágico. Sin duda, esta época es la más bella del año, ya que la vivimos con alegría, paz y tranquilidad. Por eso les deseamos a todos los Comunforenses que la vivan y la disfruten en compañía de sus seres queridos. Mi esposa Brenda y yo, su servidor Claudio Santoyo, en representación del Honorario Ayuntamiento, les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2023. Comunfor somos todos. Muchas gracias por confiar en nosotros. Les mando un fuerte abrazo lleno de bendiciones. Comunfor, con orgullo y traición. Orgullo que nos une. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2023. ¡Gracias!